En este día de abril, donde cae la lluvia ácida, dime dónde están las muñecas ahorcadas junto a los niños pálidos, acaso será la higuera donde jugaba a mis hijos negados al hacer, sepultura y sangre regada, olor a jazmín y mentiras, muerte bañada en traición, oscuras abecillas polulando el maizal, acaso el mañana se acabó, acaso el aire se contaminó, los sueños perdidos serán encontrados, no creo ya en nada, solo quiero tener el olor a sangre cerca, beber de la traición, desatar la ira, donde todo se incendie lentamente, transparentemente el enigma que me guía al nuevo refugio, la luz nauseabunda y pestilente me ofende, mi estirpe de oscuridad, baratijas de engaño siempre inundándolo todo, sus caminos por la calle libre, sus caminos, sus sombras y su aroma, aún respiras tu bella muerte hermosa, nuestros sueños desde tu púlpito, donde pregonabas tus mentiras, tu enemigo eterno mío, tu maldito sacerdote, aún recuerdo claramente, tu sonrisa mientras las lágrimas inundaban nuestros días, recuerdo claramente, yo lo vi desde aquel árbol, donde observaba tu traición, las areantes llagas placenteras, dolor, sangre y recuerdos, traición al amanecer de un día muerto, es que acaso sobrevivió, sobreviví a la daga y a la traición, en este día de cuarisma, donde todo tu tribunal me quitó a mi familia, me amputó las manos, pero no mi sonrisa, ni mi voluntad, ni mi odio infinito, ni mis visitas nocturnas, donde poseeré a cada uno de tus seres queridos, a tus más ínfimos recuerdos bellos que convertiré en pesadillas, a la rodilla de cada noche de tu familia, me postraré a bailar sus sueños y convertirlos en pesadillas, ¡Saludos y familia!